Otra cosa que alcanza los tintes de maravilla, que es la celebración de los primeros 50 años de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, algo realmente extraordinario, una institución que ha forjado a decenas, a cientos, quizá miles, ¿verdad?, de estudiantes, de profesionales, y la primera carrera profesional que hubo ahí en el Tecnológico fue ni más ni menos que la carrera de Ingeniería Industrial. Seguramente por el ingenio Emiliano Zapata. Hoy el Tecnológico tiene ocho carreras de excelencia y esta mañana, para darnos cuenta de este gran evento, este gran acontecimiento, están con nosotros el maestro en ciencias Roberto Cárdenas Valdés, presidente de la Academia de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Zacatepec, y nos acompaña también Verónica Gama Nájera, jefa del Departamento de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Zacatepec, que a quienes saludo con gusto, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias. Muy buenos días, Ebrista, estamos muy bien. Qué bueno, qué bueno, porque esto es un acontecimiento que merece festejarse, el Tecnológico de Zacatepec, referente en la zona sur del estado de Morelos, y llegar a cincuenta años, pues, no es sencillo. Claro que no, Ebrista. ¿Qué nos tienen? ¿Qué se ha preparado? Compártanos, inviten a todos los egresados a participar. Bueno, sí, nuestro programa educativo, desde hace cincuenta años, conserva su esencia, y desde hace cincuenta años se ha egresado jóvenes con alta calidad, y en estos primeros cincuenta años, pues, tenemos a nuestros egresados posicionados en las mejores empresas. En todo el país y en el mundo, ¿eh? Y en el mundo. Sí, a nivel nacional e internacional. Correcto. Con este motivo, hay un periodo de festejos, conferencias, semana de ingeniería, ¿qué nos van a, qué van a ofrecer? Ok, Ebrista, buenos días nuevamente. Ahorita dimos a conocer, que por eso se hizo la invitación, el video del cincuenta aniversario. Ah, ok. Pero, especialmente, los cincuenta años los cumplimos en abril, en abril de este mismo año pasado. Coincide con la inauguración del propio tecnológico, ¿no? Sí. Con la apertura del tecnológico. Sí, con la misma apertura. Bueno, ya se hicieron conferencias, actualmente se están haciendo varios eventos, ahorita hubo un seminario de residencias. Oh, qué bien. El siguiente año, nuevamente, hay un, no es evento específico de industrial, es de todo el tecnológico, el Congreso Internacional de Tecnología, Investigación y Docencia, el llamado CITI. Claro. Es en el mes de mayo. Entonces, seguiremos con los festejos y, pues, todos, no nomás ingeniería industrial, pues, todo el tecnológico. Les pide, pues, que, no, que apoyen, que asistan, asistan a su alma mater, si nos pueden apoyar con alguna conferencia, pues, son bienvenidos. Correcto. Muy bien, hay que decir que, pues, fue la primera carrera, ¿verdad?, de nivel licenciatura que tuvo el tecnológico de Zacatepec, después de pasar por toda esta situación de secundaria, luego bachillerato, y dicen que por un error, ¿verdad?, me llegó el presidente y el presidente dijo, sí, 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 que sea escuela profesional. Y entonces dio el gran salto y desde aquel momento, pues, ha tenido, ha capacitado, ha forjado alumnos, como lo ha dicho la maestra de excelencia, que nos podemos encontrar en muchas de las empresas que tenemos aquí en Morelos y en todo el territorio nacional. Yo estudié ahí, no estudié ingeniería industrial, pero conozco a muchos amigos, ingenieros industriales que han destacado, que han viajado por el mundo atendiendo empresas de este carácter. Así es que hay que reconocer lo que está haciendo el tecnológico de Zacatepec y celebrar estos, este primer cincuentenario de la carrera de ingeniería industrial en producción. Ahora nada más se llama ingeniería industrial, ¿verdad? Sí, solo es ingeniería industrial. Al principio, varias carreras decían ingeniería industrial, bueno, nosotros era ingeniería industrial en producción, incluso yo soy de la penúltima generación de ingeniería industrial en producción. Ajá. Aquí mi compañera, la maestra, ella sí ya le tocó ingeniería industrial, también ambos somos egresados del tecnológico y estudiamos también nuestra maestría ahí mismo. Excelente. Y están muy jóvenes, ¿verdad? No les tocó, Aaron, aquellas épocas del tecnológico, la gente iba caminando en los edificios, ya a ustedes les tocó la transformación, la nueva era, digamos, y ahora más moderno el tecnológico. Sí, así es. Después del sismo, pues, este, tenemos infraestructura, estamos estrenando, pues, edificio y, pues, realmente, pues, nos estamos renomando en esa cuestión. Claro, y sigue siendo una, sigue siendo una carrera importante. Actualmente, ¿qué población escolar tienen en la carrera? Tenemos 938 estudiantes inscritos. ¿En la de ingeniería industrial nada más? En ingeniería industrial nada más. Oh, caray. Esa es nuestra matrícula. Claro, ¿y tienen idea de cuántos han egresado a lo largo de estos 50 años? No, ahorita sí no hicimos un recuento, solo sí también, este, tenemos esos 900 y fracción. Somos la segunda carrera que más, este, matrícula tiene. Aproximadamente somos, en todo el tecnológico, como 5300 aproximadamente estudiantes. Entonces, somos la carrera de, segunda carrera con más demanda. Y de muchos estados de aquí, de la región, ¿verdad? No solamente de Morelos. Sí, así es, atendemos, este, sobre todo con mucha satisfacción. Vienen mucha gente de Cuautla, de la zona oriente, del estado de Guerrero también. Guerrero, del estado de México. Sí. Cuando yo estudié, por ahí, miren estas imágenes de hace, pues ya, más de 50 años, ¿eh? Ahí la entrada del tecnológico, que también ya se transformó. Como le decíamos hace unos minutos, es un referente en materia de educación superior en toda la región, en todo el estado, el tecnológico de Zagatepec. Ahora, Tecnológico Nacional de México, ¿verdad? Sí, así es. Que se ha ido transformando. Y, pues, esta es una gran noticia. Cumple 50 años. Hay que llamar a los egresados, pues, que se organicen también. No solamente para dar conferencias, sino a ver qué se les ocurre hacer, ¿no? Algún reencuentro, alguna exhibición, acopiar fotografías, algo con lo que se puedan sumar a este gran festejo de aniversario, que va a coincidir en abril, justamente, ¿cuántos cumple el tecnológico? Con 60 y tantos, ¿no? 62. 62 en años del tecnológico y 50 de la carrera de Ingeniería Industrial en producción. Hoy, pues, ya poco a poco se fueron diversificando. ¿Cuántos son ahora? ¿Son ocho carreras? Sí. Son ocho carreras. Ocho carreras y maestrías, que tienen dos maestrías, creo. Dos maestrías en ciencias y ahorita se acaban de aperturar, tiene como dos años, dos maestrías profesionalizantes, que le llaman. Muy bien, pues, maestro Roberto, maestra Verónica, ¿qué más nos quieren decir? ¿Qué más le quieren decir a la audiencia? Y, en particular, a los egresados del tecnológico y todavía más en específico de los egresados de la carrera de Ingeniería Industrial. Sí, bueno, primero que nada, a nuestros estudiantes, que es una buena opción, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, estudiar, y aún más, pues, la carrera de Ingeniería Industrial. A nuestros egresados, pues, también en el video, como pueden ver hasta el final, salen algunos. Si quisieran incorporarse, pues, mandar su fotografía al Departamento de Ingeniería Industrial para que ellos también puedan ser parte de este video, de este festejo. Y, pues, como bien lo dijo usted, convocarlos, posiblemente, a un reencuentro de todos los egresados de todas las generaciones de Ingeniería Industrial. Claro que sí, que se junten, se reúnan, se vean nuevamente aquellos años de estudiantes, ¿no? Y ahora, pasado el tiempo, pues, debe ser muy emotivo. Maestro. Claro que sí, este, Baristo. De repente nos andamos juntando, ¿no?, la misma generación, pero sí sería agradable, pues, ver las diferentes generaciones, ¿no? Porque, aunque a veces iban más arriba de generación o más abajo, pues, convivíamos, ¿no? Normalmente siempre en ese, en nuestra, en toda nuestra estancia en el tecnológico, en los cinco años que teníamos. Y, pues, no nomás convivíamos con nuestra generación, sino entre todos, ¿no? Claro. Sí, es muy importante. Esperemos, también estamos viendo, se pudiese hacer una, mesas de, de experiencias con egresados. Entonces, esperemos poderlos, este, lograr y seguirlos invitando, como dijo la maestra Verónica. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Una comida, una cena de aniversario, una carrera atlética, el reencuentro, un desfile de generaciones. Entonces, tantas cosas que ojalá, ojalá los egresados puedan aportar, apoyar para que no pase de, bueno, no va a pasar desapercibido. Pero más bien para darle un mayor realce, ¿no? A estos 50 años, a los profesionales que hoy son destacados, viven de ello, han, ya están en un, en el plano nacional, a nivel profesional, posicionados. Entonces, hay que reconocerle, como dice maestro, al alma mater y darle algo de lo que la institución nos dio, nos forjó a los maestros, a los fundadores también. Yo cuando estudiaba ahí, eran muy famosos los de ingeniería industrial, los maestros, porque eran, ¿qué pasó, compañero? Hace poco. Pero enseñaba a Pedro Pico. Los maestros de ingeniería industrial eran conocidos, famosos, porque eran duros, el maestro Bautista, el maestro Ambriz, bueno, yo nomás escuchaba a los compañeros, porque antes iba uno a una materia y luego se juntaba en tronco común con otras materias. Y bueno, así pudo uno conocer a, a compañeros de otras profesiones, de otras licenciaturas. Pues muchas gracias al maestro en ciencias Roberto Cárdenas Valdés, presidente de la Academia de Ingeniería Industrial, a la maestra en ciencias Verónica Gamanájera, jefa del Departamento de Ingeniería Industrial del Tecnológico. Y les vamos a pedir que si hay algo nuevo en el programa, nos dan fechas, pues nos las compartan para poder también darlas a conocer a toda la comunidad tecnológica, a los egresados y a quienes hoy estudian o estudiaron o conocen de la misma carrera, ¿no? Creo que vale la pena estar presentes ahí, el tecnológico totalmente transformado, con nuevos laboratorios, bibliotecas, nuevos edificios, hoy insistiré en que es una gran alternativa para los estudiantes, para los jóvenes de esta zona del estado de Morelos, mucha gente de Guerrero, mucha gente del estado de México, de Oaxaca, de Puebla, y es que el tecnológico, aunque tiene presencia nacional, no tiene las mismas carreras en todo el país, ¿verdad? Entonces, por eso, mucha gente también se viene para acá. Pues gracias a ambos, que tengan un excelente día y pendientes de lo que quieran compartir más adelante. Muchas gracias, Eboristo. Buenos días. Gracias, igualmente.